hoy estamos grabando de hola chicas hoy es jueves no sé cómo estoy grabando del ipad me han pasado mil cosas y he estado bien ocupada por eso no estaba grabando tengo un vídeo por ahí quizás lo vean prontito que fue el último que grabé antes de que pasara pues primero que todo se me dañó el cel y está como acting up en mis cuentas entonces me tiene todo loco cosas que digo, what? que pasa aquí? tenía mucha información ahí, contacto más que nada y ese es el problema como dice mi amigo este, pues hay que hacer a los, hay que hacer todo a los old school, sabes? con la pipa peli y digo, oh ese existe ayer estaba el martes, hoy es jueves, estaba en el dmv con mami este y ayer entrando de y hoy ando como con, en esos días peo ¿te entiendes? si eres chico sabes de que estoy hablando hola chicas me pica, tengo como que alergias bien brutales nada, estoy esperando loco de mi hermano que que apenas llega a casa del trabajo y me dice oh Jess, este you want some chili fries? I'll buy them, you entonces aquí estamos entonces hoy es viernes este le gustan mis uñas son de les puse la foto en instagram y fui al banco y la chica le digo a la chica de que me atendió oh I love your nails porque ella se las hizo y ella me dice oh I love yours too where'd you get your shoes done? y yo como que son del daughter tree son las que te pegas y yo como que can I touch them? y ella me dice te las puedo tocar y yo como que claro y me dice wow las tiene en velar y yo como que no son falsas y me dice wow you did good tengo que llamar a PC para la de mi cámara porque como no tengo cerebro ellos no tienen manera de contactarme y eso estar close a por si acaso these are these notches are loyal things like colored markers and come here one more see you don't know look at oh these are nice oh bueno les voy a mostrar hola brother you are tall look at these solo cuestan 97 centavitos o como este for a dollar no that's only a tape con let's go bro are you done what are you looking for should I get one of these should I to draw should I not dude go to target they're like freaking cheaper yeah but these are good that's why they're expensive see like it's like me telling you to get like expensive makeup or cheap makeup and you're like yeah is this oh me gusta esto oh it's so cute it's so cute this is neon oh because I have my shades on uh-huh oh it is neon yeah this is washi tape yo le dije a la tipo del dollar the other day well I'm looking for washi tape and she goes watching tape you know you know colored tape I mean she was nice pero es como que como que no sabia que esta diciendo y yo estaba bien y le digo washi tape que son esos que son de colores y yo como que watching como de la bar o que yo como que nena tape de ese de colores ah ok es que aquí la gente habla diferente cada quien tiene su forma de hablar pero este está brutal yo hablando solo bueno hablo con ustedes nena me lo dejó mi hermano acabo de comprar en el dollar tree uno mira este los quiero saben pa que cuando lo haga andito te tienes que caer y compro uno morado pero pero es más grande es más grande y este aunque este está brutal este me gusta pero yo no creo que lo tiene para lo que quiero o sea sería correcto sería como el porque es redondo para lo que quiero Irving Irving me dejo let's go bro rocafella rocafella seis y en el dollar tienen tres so you can actually oh it's more expensive over there isn't it pretty much $1.88 $1.88 over here what are these I know right these are cheaper here you like that in a safe way they're $2.88 they're $2.88 $2.88 is that what you came for that's feel sugar oh my god I was watching the most disgusting thing last night your face my face looks good with or without makeup okay let's go he says oh oh yeah you gotta talk about someone's feelings you can walk home I can but I got a thumb I dropped it for see miren eso qué clase de locura